¿Cómo estás? Arnoldo, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo van las cosas por ahí en San Miguel de Allende? Seis meses después de que el caso se llevó a cabo la última diligencia, ¿no? Así es, Arnoldo. En esos momentos estamos todavía aquí en espera de que concluya esta audiencia de procedimiento abreviado, como se dio a conocer el día de hoy. El día de hoy temprano, a la 10 de la mañana de hoy inicio esta audiencia, de que se hiciera un receso breve a raíz de que la defensora de Juana Luna no llegó a tiempo. La esposa. ¿Perdón? Es la esposa de Antonio Luna, ¿verdad? Una vez que llegó, 20 minutos después, se reanudó la acción. Pudimos entrar a la sala de oralidad número uno, los medios de comunicación y demás personas que estaban ahí, pero inmediatamente a petición de partes, de ambas partes, se decretó la audiencia privada y fuimos desalojados de la sala de oralidad. Y estamos aquí ahorita en el edificio del Poder Judicial en San Miguel de Allende en espera de lo que pueda resolver el juez, Arnoldo. Está el abogado Rafael Heredia. ¿Ha sido posible hablar con él o tampoco hay eso? No, no se ha podido. Él llegó temprano, ya dentro de la sala de oralidad se encontraba, no ha emitido ninguna declaración, no se ha podido contactar con él. Y te digo, sigue ahorita el proceso de la audiencia, del proceso evaluatorio, que tiene como características que el culpado acepte su culpabilidad en el hecho y así poder rescindir de un tiempo de aportación de más de pruebas, Arnoldo. Claro, sería un juicio abreviado. Así es. Bueno, todo el mundo ya muy tranquilo, parece que todo está muy negociado, Roberto. Sí, definitivamente se ve así, incluso fue la primera persona que manifestó su deseo que fuera privada, fue la propia Juana Luna, ante el juez, a razón de la protección de los tres menores, su argumento. Y sí, se ve tranquilo, aquí afuera están una gran cantidad de personas familiares de Antonio Luna, se ven tranquilos, se ven serenos. Estaban rezando. Al inicio, cuando llegamos, hicieron un círculo y empezaron a rezar entre ellos. En ese momento ya nosotros entramos a la sala de oralidad, que ya posteriormente, como te comentaba, fue declarada privada y fuimos desalojados de ella misma, Arnoldo. Roberto, estamos pendientes de cualquier cosa que ocurra. Si es antes de las 3 de la tarde, pues nos avisa si hacemos un nuevo enlace. Sí, nos estamos en contacto. Gracias.